¡Suscríbete al canal! ¡No revivo, weón! Covete, que decente que te ha eliminado el Gran Diego. Por favor, dímelo. Puta, no, la verdad que sentí que me robaste con esa... con esa... ¡Tira, weón! Puta, que desesperante, weón. ¿Qué tal, weón? Hasta nuestro equipo se están pidiendo. ¡Listo! Ya pues, mono, ven. ¡En algún momento sí necesito ir por una caja o no! ¡Sí, sí, ven, ven, ven! ¡Oh, qué vidas! ¡Papeto! ¡Ay, mono, confío en ti! Si Me agacho este cuchillo Siiii la que te enseña del año y lo voy a grabar Y lo voy a grabar Me lo bajé me lo bajé me lo bajé 3 a 1 Que asco me ya cállate huevon Hay una bomba ahí mono Me agacho 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 Puta esto fue increíble huevon Gracias mono se quedo pensando Gracias Uso de mierda esta Acá esta Ahí esta Que Pau Ayúdeme 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 Me tiene grandío Me tiene grandío No me puedo llevar No me puedo llevar No me puedo llevar No me puedo llevar Que Pau A tu derecha Fantasma Vamos a apoyar al nono Amigo corre Me voy papá No vengo Tengo contigo coyotito Ayúdame Ayúdame coyotito Uy chucha Me arrinconan huevon Hola Pau Ahí esta Paro de perras Vengan y chúpale ¿Utame quieres chuparla huevon? La corrida en la tierra Vengan y chúpate esta Chupapijas No puedo creerlo huevon Pero oye moque cojudo No me parece un duelo No puedo creer que huevon Hay un cojudini por ahí Cuidado La madre Débiles Cuidado Uy murió Vendigo 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 Como chucha Proplay Mira que hay chupala coyote huevon Lo vi huevon Me hubieran avisado Cállate la boca Si estaba pasando a tu costado Fanti Por que no lo dices Oye hay un huevon a mi costado Corriendo Coyote Te van a curar Ah Te la lloro Pero cúralo huevon Hey no te afecto eso Coyote Oh imbécil Nooo Coyote que fue eso huevon No me afecto Oye huevon Le quité la armadura grandito Pero no tengo bala huevon Me acabo de dar cuenta Ok Voy a hacer la cebada The base terino Voy a correr mirar seca a la cebada Woo Woo oot Atr connae Me atrake Y no pueden salir huevon Todos sucks Best Mane es We had to die No una que viene�Worn El Susurro es la muerte Shasto El Susurro es laками útf Puta madre Abajo, abajo ¿Te lo bajaste? No, no, está acá Puta madre, me rescargué esto Cállate la boca Tómale esa jugada dice, muchacha Esto se corrió, esto se corrió Bandido, necesito balas, abajo a Boulders Profesor No, 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 no Mira acá, otra ¿Aca? Ah, ¿cachos de dónde están? ¿Cachos a tus cosados? Mira, mira, mira Bien, carajo No, esta la madura Uuuu Puta madre Mira el pincho que mis bombas O sea, no puedo tener un... Grande dice que hay... Mono Es el mono Toma mierda Nooo Chúpala imbécil Nooo 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 Pero nooo Pero nooo Nooo Ya está muerto este... Mono, 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 corre Espérate, espérate, Mono, corre Mono Tírala, tírala Me voy a tirar Mieeo 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 Puta, qué... Perdedores, juevón Mieeo Mieeo Puta, qué asco de este chulapi, juevón Quiere decir... Ustedes ganaron una partida Nosotros ganamos una hermandad Que devuelta Mieeo